hola hola a todos mis queridísimos lores son 177 estamos aquí en levi game esto es ante el down episodio 6 si mal no recuerdo porque ayer subí no lo más probable es que falle en el episodio así que como siempre vamos a continuar vamos a ver si acabamos esto porque 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 me estoy bajando las cosas no han ido muy bien está un poquito ajustado pero por solo porque se ha metido la lavadora mentira porque de 2013 por lo menos no te muevas este era nuestro maravilloso salvador el único que sabía de estas criaturas el más poderoso de todos el telepérico miramos el las tendrá en que es todo eso es probable que se lo haya llevado a la mina también nos cargamos a él es lo que es este lugar es seguro en les pregunté yo para que me o sea había que rodear era necesario rodear yo volveré aquí teníamos que rodear y claro 9 el karma david puyer no se escucha como que no se escucha ya se escucha mejor intuyó acabo de subir bastante o sea intuyó que se escuchará ya cuando eso avísame por aquí no puedo pasar vale pues vamos a ver se escuchan gemidos ahora que se escuchan gemidos ahora pues no sé compañeros estoy yo bastante solo qué estás haciendo pero por jugar un tildao compañero el día el propio título lo pone por aquí parece que no hay nada así que vamos a continuar vamos a vamos a ver si acabamos este era el manicomio estaba loco con los con los lobitos pero eso sí pero es que se escucha gemidos pero que se va a escuchar gemidos compañero no entonces está sin sinuando no no escucha nada para ver si acaso será el ventilado ni siquiera tengo el puesto el ventilador no se tiene que escuchar no se escucha nada ¿eh? hostia, no eres tú me parto la polla ¿qué? o sea compañero, ¿tienes un serio problema con tus vecinos? un serio problema serio o tus paredes son de de plastidecor ¿eh? ¿de papel? o es que la vecina la tienes al lado que bien están haciendo el trencito totem de la muerte vamos a morir todos en una explosión intuyo ¿qué pasa? a ver por aquí tampoco hay nada ¿tenemos? ¿cuántos totem tenemos ya? hostia puta hasta ahora no nos hemos mirado así que bueno excepto mariposa algo nuevo aquí Chris no disparó a Ashley Ashley se preocupó por Chris cuando se fue vaya ahora seguimos Ashley abrió la puerta y le salvó la vida a Chris joder ¿que me habría dejado morir la perra o qué? Emily recibió un mordisco May disparó a Emily bueno de sentido Emily se quedó la pistola de Merengalas Emily tenía con que defenderse del ataque y ya ves tú para qué sirvió May se enfrentó a un dilema bueno a mí no me digas tonto aló gracias Brian a ver que a ver yo ya lo he explicado muchas veces me gusta que me vea la gente pero cuando la gente marea fuera no jodas que se los han comido o sea se han transformado los lobos de repente en plan de se han transformado en guendigos si un lobo se come a otro lobo es canibalismo ¿no? por lo tanto sería un lobo guendigo pues a menos que sería eso yo hacia dónde cojones tengo que ir o sea no tengo ni puta idea todas las putas puertas cerradas para arriba intuyo a ver Mike compañero podrías darte un poco más de brío eso no te lo voy a negar que tus amigos estén encerrados con un psicopata con un psicopata no perdón con un monstruo fuera no es para nada peligroso como más vas a bajar para abajo a ver para abajo sí que voy a bajar solo me falta una orca y una multitud sí pero la escopeta te la llevas porque como vamos como dejo a la antorciana la escopeta y ya está o sea mira eso es algo que no he entendido de los videojuegos en la vida o de los videojuegos en la película en plan que tienes munición y tienes un arma entonces ya está por un puñadito me sobra soy conformista eh mira tengo yo esa chaqueta y en esa chaqueta cuento uno dos tres cuatro tienes los dos bolsillos del pantalón y los dos bolsillos de atrás del culo ocho bolsillos los ocho bolsillos vamos llenos hasta hasta reventar he venido a por esto mierda he tomado una captura pago de cristo objetivo actual atraviesa el manicomo para encontrar a Josh y las llaves del teleférico pues no es que vaya muy bien la cosa esa es la foto de la foto de de los mineros o algo así creo recordar ¿no? por favor Mike ah un puro te lo podrías quedar total el pobre hombre ya no lo va a necesitar en serio por favor atravesar el menú pues nada aquí no se puede ya o sea literalmente no no se podía así que pues marcha siguiente a ver si se puede por aquí oh vaya vaya y para y para y para quieren que vaya? si estaba todo cerrado y por ahí y por ahí he venido o sea en el manicomio estamos eso es de lo exit salida ya pero es que no me no me no me dejas o sea tienes aquí un puto muro de escombros y claro como buen como buen muro de escombros en cualquier videojuego película no puedes atravesarlo yo no estoy en muy buena forma lo reconozco pero chacho chacho un murito de esos de mierda está hecho polvo estoy bastante perdido no os voy a mentir pero perdido lo que es perdidito por aquí ya no puedo hacer nada ¿cierto? por aquí no puedo hacer nada a ver esto ya lo he intentado antes me cago en la puta madre esto es un alacrán me van a rajar el cuello no te jode Adam White Beverly Daniels Charlie Myler estos son los mineros para por ahí no puedo por ahí no puedes pero por favor le voy a pegar le voy a pegar un tiro con la escopeta ni candado ni hostias ni nada no queda nada recarga la escopeta no vaya a ser que venga alguien a por ti ahí está este es amiguito este es amiguito te harás de volver a verme eh tenía ganas de volver a verte vale buen chico a ver que es un puto lobo te vienes conmigo vale este es el plan he visto un mapa de este sitio así que no vamos a ciegas debería haber un camino en el ala de psiquiatría que nos lleve al exterior de la mina podremos hacerlo la verdad es que se podrían haber currado un poco más el perro no lo habría dicho mejor es que es bastante frío o sea aquí no atacará nadie ¿no? si claro aquí decía en el diario que tenía un montón de huendigos ¿eh? como bueno pues a ver qué pasa genial con cuidado que ese no es R.S por favor date aire pimo tío mi silla mi silla me estoy hasta los hasta los mismísimos ¿eh? ¿ves? o sea esto que estáis viendo que me estoy bajando la silla a veces le da por bajarse estoy por coger y atornillarla me he hecho para el ventilador a ver ¿qué tienes para mí? informe redactado por doctor vale los pacientes fueron admitidos en las instalaciones médicas de Blackwood hace 5 días durante este tiempo hemos llevado a cabo diversas pruebas tanto físicas como psicológicas los resultados han sido extraordinarios se contravienen todas las expectativas médicas habituales síntomas observados palidez despigmentación de la piel deficiencia grave de vitamina D difusión social periodo de redactación comportamiento interpersonal errático atitud violenta hacia los demás 3 intentos de ataque un intento de arañar síntomas esperados pero no observados malnutrición escorbuto inicia de medida de un margen del 3% de respeto a los valores normales esperados deberían estar muertos congelación respuestas a estímulos dentro de los límites aceptables fragilidad debilidad distensión de tibia peroné y húmedo se observa un aumento inusual de la fuerza un paciente llegó a levantar pesas de 329 kilos acción sugerida mantener bajo escritas conversación observación perdón se recomienda el aislamiento total asignar 3 teladores en lugar de 1 observación constante las 24 horas y que hay detrás eh ah vale es lo que pone detrás que se me hace doble joder ay lobito hijo de puta me cago en la puta me he metido en una buena en la puta boca del lobo para que mentirte estas puertas son tan duras como tanques tan locos estaban locos no hijo de puta que estaban bueno mutados dejadnos salir tenemos hambre tenemos frío os haré pagar por esto dejadnos de jugar con nosotros donde vas perrito yo no quiero saber nada del perro o sea el perro lo ha o sea ni lo habéis visto lo habéis visto si el perro lo atacan un perro más eh que hay muchos en el mundo lo siento mucho y encima este ni lo conozco algo por aquí algo por aquí aparte de nada confidencial paciente número 9 desperimentación del epidermis habitual traspasar un tiempo bajo tierra curvatura severa de la región torácica cifosis postraumática cifrosis no entiendo nada de esto la verdad yo como si estaba volviendo se está transformando tifosis crónica alopecia cicatrizal perforación extrema del tabique nasal dislar el fluido telogénico esto es increíble pues se está transformando primo se mantiene el edema corneal pero ahora la bubedeza es 20-22 en el sufrimiento del epidermis estricto corneo hay aquí detrás de algo de algo hay que morir menos menos mal que tienes que tienes más cartuchos que te cita a todos los interesados se están muriendo ahí fuera oigo sus gritos y sus llantos este infierno es mi único legado es el castigo de Dios por mis errores no puedo escapar a mi destino la muerte me aguarda Jefferson Bragg no sé esto compañero venga esto es para ti tienes algo por aquí que me interese no verdad venga hasta luego ahora para que se acabe moviendo ahí en plan de vamos había otra sala por aquí no vamos a darle vamos a darle ese es uno de los uno de los locos ¿no? bueno de los locos sí de los que estaban aquí de los pacientes pero bueno pero ¿qué cojones está pasando aquí? ¿hay más? a ver es exactamente lo mismo esos fueron los primeros en transformarse de colección de una manera ¿no? por aquí he venido con el chucho madre mía ¿aún sigues ahí? pero es que eres inútil o sea es que como cojones no lo has podido ver o sea es que hay tontos hay días tontos pero es que los tontos están todos los días va a ser una rata no me dispares ahí no cabe un puto guendigo eso sí hombre no a ver que me ha asustado bastante ay ay corre corre el lobito la va a palmar ¿verdad? ¿verdad? hace un puto y mismo ya está mierda 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 pero lo peor es que los cabrones como cojones no los va no los va o sea a ver si endurecimiento y todo si va ciego si no tiene si no tiene ojos primo es que encima es imbécil va saltando o sea que va gastando esta mina pero que joder 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 la jopeta esto no está pasando joder no dirás ha salido otra vez ¿cuál va a salir otra vez? ¿quién va? joder 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 ¿qué esperas coño? es que tampoco tampoco soy imbécil y la ventana si asomate asomate ¿qué coño? y la boquita y la boquita fíjame que si fiel y todo que tú digas pero chacho le metes la escopeta en la boca y lo tienes que reventar vamos ¿dónde estaba el perro? ¿cómo llega el perro más rápido que yo hasta aquí? chico chus tranquilo chus ¿qué coño era eso? cuando me sale esto de esto de mantener mantenerme quieto me pongo nerviosísimo algo va a tirar ¿verdad? o el perro va a ladrar y ahora se va a lanzar contra el perro ¿dónde está la pistola a todo esto? ¿por qué la pistola también tiene que hacer algo? para identizarlos al menos ¿no? claro si no le para una escopeta una pistolita o hacer una paja o muerto el tuyo ¿no? ¿qué? al menos que sepan que armado estoy o sea que no va a ser fácil los tenía todos ahí enferrados hay mic para todos acaba de atravesar una cama acaba de atravesar una cama mierda vale y otra cosa no pero esa escopeta tiene que tiene que que mal también pero ¿qué clase de que juego un permiso es esto macho? ¿que los tiene atados? bueno a ver sí para para estar más seguro pero carajo chacho que está lleno ahí viene este lado dispara a la puerta eso lo va no No, claro ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah, claro! Los han liberado... Bueno, no pasa nada Están liberados en esta montaña de mierda O sea, yo no tengo... Yo no voy a volver a ir Has liberado a dos Bueno, menos de una piedra Corre, mine Ya los puedes volver a... Cuando... Cuando estés sano y salvo Que sepan lo que ha pasado aquí Te vienes con tus colegas, os montáis Un pueblucho aquí Y si queréis defenderlo de los misterios Del averno Lo defendéis Hasta entonces, mata todo lo que puedas Pues que verdad ¿A poco vamos a ser sus normales? De... No, no lo puedes matar Si no, el espíritu queda liberado Pues bueno, nos aseguramos de que nadie vuelva a entrar Y que nadie vuelva a cometer canibalismo en la puta montaña ¿Qué te parece, compañero? ¿Estamos bien? Estamos bien Llevamos... 31 minutos, eh No sé cuánto me quedará Quiero intentar acabarlo todo ya Pero claro, no sé cuánto... No sé de cuánto me va a ser el vídeo Eso es lo que digo yo Está muy alto Lo sé, perdón Eso es lo que me quedo yo pensando En plan, vamos a ver... ¿Por qué está vivo? O sea, el juego... El problema es que el juego está súper alto ¿Huye? ¿Romperla o la va a huir? La va a romper, perdón Eh, amigo Ven aquí Tranquilo ¿Pero qué coño? Pues bueno Perrete, lo siento, sí Es muy mono Sí Bueno, a ver, es bastante feo Pero... Pero que lo acabas de... O sea, que es un chucho Es un chucho que ni te va ni te viene Primero... Primero estás tú Ahora, ahora ¡Ah! Toma, por culo ya todo el mundo Estoy hasta los huevos ya Ni liberación de espíritus Ni polla Todo fuera, venga A cascarla A ser libres Que son mineros Ya necesitan descansar ¿Eh? Bueno No entiendo ¿No tendría que estar muerto? Ah, madre mía Esta mujer Esta mujer Tendría que estar muerta La de primeras Congelación Hipotermia O sea, vamos a ver Nadie la... Nadie la ha calentado En... Durante horas Está en una puta montaña Que está nevando Y encima en una puta mina O sea, tú sabes Lo primero que tiene que hacer Y encima la pedazo de paliza Que se ha pegado O sea, que se ha caído Que se ha tenido que matar Venga, chicos 5 y 16 Solo han pasado 16 minutos Desde que... Nos abandonaremos No, Chris No vamos a dejarte Iremos todos juntos Mike tendrá que esperar Tú corre Todo lo que puedas Tú, Lido Que a ver Que sí Que si empieza Que si hay que correr Es algo corriendo No, mira atrás Pero mientras vaya Todo bien Animar al equipo En plan de Venga, chicos Va, que lo vamos a conseguir Todos juntos No sé No va a morir nadie más Todos estamos bien Mucho rato hace Que no veo al otro Al Chris Ya lo hemos dejado Muy atrás Ya lo doy por muerto Por la alcantarilla Sí, señor A tope con el tifus Pues lo Lo intentamos Tampoco es que tengamos Muchas más opciones ¿No? Pues no ¿Pero por qué la quejas? Eso tiene que Eso tiene que Que te sale Una barbaridad En las equipas ¿Para qué preguntas Quién va primero Si luego eres la primera En bajas Tú es que eres tonta Y tu rodilla Acaba de atravesar Un hierro Sanatorio Sanatorio A ver Esto también puede ser Que ocurra A la vez que Que May le ha aprendido Fuego a todo Buah, qué sueño tengo Me he despertado Hoy a las seis Para ir a clase Y me cago en la hostia Que hay gente Que vive lejos De donde estudia A ver Yo no cerraría Porque también Es una buena salida Te han dejado sola La gente sola No acaba bien Supongo que se han metido Por aquí Supongo Y si no Bueno Ahí está nuestra amiga Va a ser El huendigo Regruparse O sea Tú Que puede ser El huendigo Tío O sea Que lo siento Mucho A mí me han dicho Que Jessica Está muerta Yo creo A mi colega Y encima Estoy enterado De que los huendigos Pueden copiar la voz Vamos Como un cabrón Es lo que voy a hacer Correr Ahora se lo cuentas A ver A ver ¿Por qué no les cuentas Que has escuchado La voz de Jessica Aunque dices ¿Puede ser Jessica? O puede ser el huendigo No, no, no Déjame a mí Puedo hacerlo Es como un rocódromo Sí, solo que te matas Que se lo digan a Matt Matt murió así Aún si es el primer El capítulo 9 O sea Ojo, nieve, cuidado, barro Que aún no hemos llegado Ni siquiera al 10 Y llevamos 40 minutazos 39 Disculpadme Muchacho Que ese hombre Se ha podido partir el cuello Vamos a escalar Tranquilamente O sea que tampoco Eres Spiderman, primo Vamos a escalar Tranquilamente Tranquilamente Guipa Vamos, puedes hacerlo Oye, ¿no podría saltar? Eso es saltar De primera Mierda Ah, toma por culo Venga, va Vamos a saltar Esta mujer es súper mal Esta mujer Vamos Te mata pojo Es que está muy cuerda Eh ¿Qué es esto? Otro toque No me digas más Luego bajar, ¿no? Tienes la webcam Descompensada ¿Qué dices de la webcam? Tiene el delay puesto Y tiene el audio Y tiene el audio descompensado O sea, el audio Pues bien puesto No sé qué No sé qué dices Yo lo veo bien Yo lo veo bien Ya me estás haciendo dudar Pero como veas No sé, no sé O sea, no Si tú dices que está mal Vamos a subirlo un poco Ahora se me escucha mejor Ahora se me escucha mejor O ahora es peor todavía Sí que mal Sí que mal ¿Se me escucha bien ahora? O sea, se ve y se me escucha bien No Se me escucha bien Y se me ve bien ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No Sí, Carlos Ahora tengo que ir probando hasta A ver si voy a probar 55 Se me escucha bien Y se me ve bien la boca ya En plan de estar todo bien cuadrado A ver Tampoco creo que se fuera mucho Pero es que claro Siempre hay un cierto delay De consola capturadora No Pero qué es lo que pasa Dímelo por favor O sea Se va un segundo entero Ya, pues sí Pues ese es el Es el delay que tiene de costumbre O sea, siempre se intenta cuadrar Pero es que claro Puedo poner los 751 A ver si así funciona Para tu voz Y luego tu boca No, no No, no ¿Qué? Otra vez Lo tienes bien Y hoy mal Pues no he cambiado Ni he modificado Absolutamente nada Literalmente O sea No he cambiado Ni he modificado Nada Audio de escritorio El micrófono Un micrófono auxiliar El gato No te digo lo que hay Segundo Segundo Vamos a ver si puedo Vamos a ver si puedo Se ve ya O sea, se ve y se escucha bien O se ve todavía peor Igual No sé O sea Más no puedo hacer Es que está literalmente así O sea Todos los juegos Han funcionado así No se me quita que esté mal A ver Un segundo No sé A lo mejor es que es eso O sea A lo mejor simplemente Es que se me descuadra un poco Pero no sé Voy a probar Vale, vamos a comprobarlo bien Vale, vamos a comprobarlo bien ¿Qué podría hacer? O sea, es que claro Retrasar la cámara No sé si serviría Vamos a ver Vamos a ver Si podemos solucionarlo en un momento Lo más rápido posible A ver si ahora 1, 2, 3, 4, 5 Ni de coña O sea Voy a poner 7, 90 En vez de 7, 50 O sea Cuanto más Cuanto más Intervalo De sincronización Intuyo que Más retrasado Irá el audio Ahora parece que sí ¿No? Name ¿No? No No, la verdad es que no A ver 1, 2, 3, 4, 5 He enviado el directo a la vez A ver Algo de cambio Algo de cambio Habido ¿No? O sea Sí que se ve un poco mejor No sé Igual Voy a subirlo A 800 A 800 8, 8, 8 Mételo más delay Sí, sí Es lo que estoy haciendo Ahora sí que no Tampoco sigue funcionando bien Voy a probar A poner La configuración Base Que es 750 Y voy a modificar La log El retraso El retraso está O sea Está puesto En 750 También Si sumo A lo mejor 7, 60 A la log A lo mejor Ahora se ve bien Ahora sí ¿No? Ahora sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mirad Mirad El directo Ahora ya Claro Ahora, ahora, ahora Vale Perfecto Disculpadme Disculpadme Esto Pero vaya No está cambiando nada Ahora no Está bien Ahora sí Madre mía Tú Disculpadme No sé O sea Pues lo Lo tendré Claro Ahora O sea Lo intentaré Tener un poco Un poco Más controlado Pero vaya Que sigue siendo La misma mierda De siempre Nunca suelo cambiar La configuración Me va a pegar Otro sustito Verdad Mirad Primera Con ese gruñido Que ya escucha yo Ya cojo y digo Mira O sea Como si está Ángel metido en la cueva Ha sido un placer Compañero Voy a Asegurarme De llamar De llamar A especialistas Ay el fantasma Ese Madre mía Que susto Madre mía Se me ha parado Se me ha parado El pecho Entero Entero Se me han parado Los órganos La única Que se le ha ocurrido Coger una pala Ahora Como tienes la pala Después de usarla Te cojo Y te dejo Dejo que te coman Perfecto Gracias compañera Vamos a ver que hay aquí Mira eso Mira eso Que tal si te buscas Está ahí Todo el audio Está el juego bien En plan de que no está alto Me refiero Buscarte de puto Es un normal Literalmente O sea Tienes un hierro A tu derecha Y tienes que dejar La pistola En la puerta Joder Episodio Episodio Pues este episodio Ya está acabado Vamos a cortarlo Y grabar otro episodio O sea Hay que ser Que necesito material Vamos a ver este resumen Tendría que haberlo Tendría que haberlo parado Y grabar Pero bueno No pasa nada Ahí está nuestro Salador El mejor personaje Del juego Joder esto malo Se te han muerto Desde ya Se me han muerto Si Dos En negro Porque se me Se me pasó Darle al botoncito Y la Y la china Porque vaya Había que meterse En el rol Estaban todos asustados Por si era Voy a pararlo Estaban todos asustados Por si era en plan de Contagioso Y dije Hay que meterse en el rol Y ellos piensan que Van a Que Se va a transformar Así que hay que matarla Si mira Que quedaron un tiro A la tía esa Es que es una mala zorra O sea No es que lo haya hecho Porque es una zorra Es que Había que meterse en el rol Bueno pues Como digo siempre